Este año volvemos otra vez a la calle a reivindicar nuestros derechos trans, transgéneros e intersex. Hace ya unos cuantos años que llevamos luchando. Entonces este año vamos con una pancarta bajo el lema de la transfobia es otra violencia de género. Contra la patologización de nuestras identidades, la autogestión de los cuerpos y deseos. Esa es un poco nuestra propuesta. ¡Libertad sexual, rena el próbico! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual, rena el próbico! ¡Libertad sexual, rena el próbico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡La Virgen del Rocio era un tío! Un año más salimos a la calle para reventar el sistema de género y el orden patriarcal. Un año más queremos poner en el centro del debate social la realidad que vivimos cada día a aquellos cuerpos que incumplimos las normas del género o transgredimos la sexualidad hegemónica. Desde el transfeminismo entendemos el género en sí mismo como un mecanismo de control social, una categoría que genera violencias, que refuerza el binomio hombre y mujer y la familia nuclear, castigando y dejando en los márgenes aquellas formas de pensar, sentir y actuar que no se corresponden con la normalidad genérica y sexual. Eseguimos la eliminación de todas estas violencias en todos los ámbitos, médico, legislativo, laboral, en la educación, en los medios de comunicación, en la calle, en las actitudes y la vida privada. Defendemos la eliminación de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales. No aceptamos ninguna intervención en salud que considere la transexualidad, el transgenerismo y los cuerpos intersex como realidades a erradicar. Nombramos la transfobia como el problema y denunciamos la complicidad del sistema médico actual cada vez que confunde nuestra diversidad con un asunto psiquiátrico. Ninguna institución, ni la iglesia, ni la ciencia, ni el Estado, ni el mercado, debe seguir teniendo poder sobre la vida de las personas, sobre nuestras relaciones afectivas, sexuales y amorosas, sobre nuestra vida reproductiva, sobre nuestras decisiones corporales y nuestras formas de organización. Porque las utopías, cuando se creen y se viven, empiezan a existir. Seguiremos como hasta ahora, creando discursos y prácticas alternativas al sistema de género y capitalista, transformando con nuestras ideas y nuestras formas de relación, generando deseos con nuestros cuerpos y cuerpos con nuestros deseos. Nos vemos en las calles. Buenas noches.